Todo parece indicar que la fuerza, la fuerza definitivamente favorece a los hombres chicos, ¿qué le vamos a hacer? Porque resulta que Disney se vio obligado a revelar los salarios de sus estrellas en Diácoli y resulta que sí, efectivamente, las mujeres cobran mucho menos que los hombres. Hay la Teneza, la empresa que por fuera, por todo lo alto, grita que hay que empoderar a las mujeres y por dentro, no deja de ser simplemente una empresa que, bueno, quiere ganar dinero y que a pesar de que de cara al público se hagan los tontos, hacen lo que cualquier otra empresa haría. ¿Qué le vamos a hacer? La realidad mata relato, es tan simple como eso. Y lo más gracioso de todo es que esto es algo que muchos medios, esos que se llenan la boca hablando de tantas cosas positivas que en teoría tiene Disney y una serie como Diácoli, porque es tan inclusiva y todo eso, bueno, de esto evidentemente esos medios no te van a contar absolutamente nada. ¿Sorprende? No, la verdad es que no. Pero antes de seguir, por favor, dejame un me gusta y un comentario si te está gustando el video, muchísimas gracias. Pero bueno, vamos a ver qué nos tiene para decir justamente Forbes que comienza diciendo Disney obligado a revelar salario desigual en el programa Star Wars de Acoli. Y comenta, ¿Qué pasó Kathleen Kennedy? ¿Qué pasó? ¿No era que la fuerza era femenina? Evidentemente, esto demuestra algo que vengo diciendo desde hace tiempo y otros compañeros youtubers también lo han hecho. Algo que todos sabemos y es que son unos hipócritas, nada más que eso. Esto definitivamente de cara al público los deja muy mal parados, no por un tema de igualdad salarial, en sí sería por un tema más que nada de hipocresía. Si le sumamos que ya callaron al vicepresidente señor de Disney, bueno, podríamos decir que día que pasa aparece un nuevo capítulo en esta telenovela de la casa del ratón que parece que no tiene fin. Y resulta que también se estaría haciendo viral un video de creadores de contenido pro Disney que evidentemente largan un mensaje de que Star Wars es para todos, es para todos chicos, olvídate. Lo cierto es que en realidad no es para todos, la verdad es que no es para todos, no podés complacer a todos, esto no funciona así. En realidad nada funciona de esta manera. Ahora mismo estamos frente a un Star Wars que no estaría hecho para absolutamente nadie, porque ciertamente para el público que en teoría han apuntado, parece que brilla completamente por su ausencia. Lo único que ha tenido de audiencia este programa es simplemente, no sé, por la gente que la vio por morbo y posiblemente por gente como yo que tiene que sufrirla para hacer una reseña. Que por cierto, hoy sale el quinto episodio y ya me estoy preparando mentalmente para lo que voy a sufrir, así que recen por mí. Y evidentemente de lo que se olvidan estos defensores de The Acolite es del hecho de que este programa tiene un guión horrible, tiene una ejecución que es una basura, su dirección va para atrás, por decir de forma muy simple. Nada más que eso, ya a estas alturas ni siquiera molesta que sea diverso, ni woke, ni nada similar. El problema es que la serie es mala y listo, no hay mucho más que decir al respecto. Y me causa gracia Forbes porque en muchas ocasiones sorprende, viste, es como que hay rebeldes, imperiales, de la república, tiene de todo. Porque también largaron este artículo que dice la puntuación de Rotten Tomatoes de The Acolite sigue cayendo y tal vez debería hacerlo si alguna vez esperamos encontrar el equilibrio en la fuerza. Y en realidad, en términos generales, este artículo defiende a los fans de verdad y se pone en contra de la trilogía de secuelas que usa para ejemplificar todo lo que está mal con Star Wars. Así que bien por Forbes. Mientras no dejen a Paul Tassi que siga alargando artículos como los que vimos la otra vez sobre lo negativo que es que baje la puntuación de la audiencia, supongo que está todo bien. En fin gente, hasta acá el video, espero que te haya gustado y si fue así, regálame un me gusta y un comentario si podemos llegar a más personas. Yo por mi parte me voy yendo, chau chau.